El presidente se ha levantado afilado ahora contra lo mismo de siempre. Ya vimos que ya balconeó, como dicen los mexicanos, a El Princeso. Ahora va con Rodolfo Parker. Parece que los autodenominados periodistas incómodos ya dejaron de investigar a la oposición. Decidieron tomar el bando en la contienda electoral. Otros medios tendrán que hacer el trabajo que ellos hacían antes. De lo contrario, no nos diéramos cuenta de esto. Y el diario de la página acaba de... Oigan, yo no sé por qué le ponen una foto así a Parker. Porque en vez de que te den ojo, te da risa. Pero bien, veamos qué es lo que dice. Dice, hermano de Parker, miren, mejor le voy a narrar la noticia. Y usted, mientras tanto, se queda viendo la imagen. Porque la verdad que esta imagen que le han puesto a Parker sí me da mucha risa. Parece un loco de mente, de verdad, en serio. Mire la mirada que tiene. Parece un enfermo. Pero cuando usted ve este tipo de cosas, ahora usted entiende por qué rayos es que Parker, como loco, anda gritando, Nayib dictador, que vamos a perder la democracia, la democracia de ellos. Jorge Alberto Parker Soto ha cobrado 239 mil dólares, 167.5 en salario desde el 2008 en remuneraciones del Tribunal Supremo Electoral. Parker Soto es hermano del diputado del PDC. El empleado del TCE ha cobrado en calidad de asistente de la dirección de fortalecimiento a razón de 1,627 dólares, sin presentar ningún informe o evidencia física de sus labores, según confirmaron tres fuentes consultadas por este medio. Según las fuentes Parker Soto, nunca ha llegado a la oficina del TCE, en donde supuestamente debería desempeñar labores. La práctica de plazas falsas es recurrente en el TCE, según confirmaron las fuentes. Por ejemplo, en el lugar se encuentran contratando a Joan Alberto Tamasino Ramírez, con un salario de 2 mil dólares mensuales, en calidad de asesor del magistrado de arena, Guillermo Welsmann. Sin embargo, esta persona contratada nunca se presenta a laborar y está a cargo de la oficina jurídica propiedad de Welsmann en el ejercicio privado. El TCE también contrató por orden de Welsmann a Romy Dayanara Villalta Callejas, quien según las fuentes no cumple sus obligaciones laborales por tener una relación personal directa con Welsmann, o sea, es el matachín. Arena también ordenó la contratación del TCE del miembro del Consejo Ejecutivo, Eric Orlando Contreras Pineda, quien no presenta labores, pero recibe un salario de 2 mil 472 dólares en el cargo de subdirector de atención de partidos políticos. Por orden de arena, el TCE también contrató a Mario Marroquín Cortés, yerno del diputado Alberto Romero, quien según las fuentes no cumple las funciones y recibe un salario de 2 mil 500 dólares. El FMLN también incluyó a familiares de sus dirigentes en la planilla del TCE, por ejemplo, Oscar Guillermo Ramírez Sánchez, pareja del dirigente del FMLN, Norma Guevara. Oiga, hasta la Norma Guevara ha metido ahí a su matachín, que la verdad es señora, miren. Bueno, ahí está. Ahora, el marido de Norma Guevara cobra 2 mil 472 dólares. Ahora usted entiende cuando ella andaba como loca en los medios de comunicación, defendiendo los despidos del familión, porque ahí estaba su novio, ahí estaba su hijo, ahí estaba metido toda su familia. Dentro de la institución también existen lazos familiares, entre empleados que son activistas de ARENA y del FMLN, tal es el caso de Silvia y Dalia Cartagena de Mármol, magistrada del TCE, que tiene a su sobrino Malcom Cartagena. Cobró 1,372 mensuales como colaborador técnico. Según las fuentes, Malcom Cartagena tiene meses de no presentarse a elaborar al TCE, aduciendo una incapacidad médica. Malcom es el que estaba ahí casi siempre buscando cómo le echa zancadía al presidente. Fue el que me mandó a decir por qué yo no podía ser diputado, etcétera, etcétera. Ahí está. El TCE también tiene el familión. Qué bueno que el presidente de la república, porque la verdad que tiene más alcance el Twitter del presidente, a veces que muchos periódicos, pero ahí está la noticia. Ahora entiende usted por qué esos malacates no quieren perder el control. Hoy lo entiende usted, familia. Así que aquí dejamos este programa. Muchas gracias por todo y esta es la nueva revolución de El Salvador. Un nuevo familión en el TCE. Así están las cosas, fíjense. Y la pobre gente que de verdad tiene capacidad para fugir ese cargo, no se lo dan, se lo dan a los familiares de estos perversos y malvados seres humanos.